Yo no sé qué pasó, y tuve que salir corriendo y estaba en esta puerta y yo me sentí, no viene a alguien que me ayude, no puedo respirar, hay mucho humo frente, mucha gente corriendo, es un desastre, de verdad que es un desastre, es un desastre, necesito que me ayude un teléfono. Se cortaron las niñas, se cortaron las niñas, yo también estoy a estar viendo todo lo que está pasando y de repente empezaron a escucharse ese día. Yo no tenía ni idea que me estaba pidiendo que le ayude, yo no puedo hacer nada porque el policiano rompió el video. Lo que tiene linda la pieza y lo que sucede y nos estamos dando cuenta que le pasa a la gente es eso, que se van con una sensación personal de lo que quieren escuchar, ver o sentir con lo que le pasa a estas dos personas que por una situación fortuita de un hecho casual, de un caos externo, se revelan caos internos en un encuentro inesperado para los dos de estos dos desconocidos que a la vez terminan a lo largo de la noche conociéndose más que cualquier persona a lo mejor en toda la vida. Es muy identificable, es muy sensitiva, pasan cosas, emociones y yo siempre digo lo mismo, me parece que es eso, se revela dentro de este cuarto un caos interno de cada uno, más que nada el de ella que lo trae de afuera y un poco el de él después cuando ella se lo refleja. Entonces creo que la vida te puede cambiar de un día para el otro si uno está atento y alerta a que eso suceda. A medida que empezamos a trabajar fui encontrando primero a una gran persona, que eso para mí es lo más importante, porque atrás de la persona viene el actor. Así que, y después un gran actor que fuimos construyendo de a poco con Eloisa, que también es una generosísima directora, porque le hicimos desastres. Con propuestas y cosas y cambios y ideas y bueno, y te parece que acá y ella aceptaba y aceptaba. Los amantes del cuarto azul es, ante todo, una historia de amor que transcurre en una noche de caos social, donde en realidad no se sabe muy bien qué está pasando afuera, pero hay una afuera caótico y una mujer que interpreta a Eugenia Tobal queda en medio del caos y es refugiada por un hombre interpretado por Pablo Mariusi al que desconoce y tiene que estar, digamos, encerrada en ese espacio, digamos, en este cuarto azul metafórico por esta condición de lo externo, ¿no? De la afuera en llamas. Entonces, se produce un encuentro entre dos personas que se desconocen, entre dos soledades, dos personas, sobre todo, esos que están en soledad interna, me refiero, y se empiezan a conocer y vienen de dos mundos distintos y, bueno, empieza a pasar algo, digamos, a vincularse entre ellos y a pasar algo, ¿no? La idea era crear este cuarto como un refugio, ¿no? Como obviamente es la casa de él, pero es un refugio, un espacio amigable y misterioso a la vez para el personaje de ella, que recién lo descubre. Y también está este azul que está todo el tiempo como metáfora de la melancolía y de lo interno que también juega muy fuerte en las sombras, en los contrastes. Eso tiene que ver un poco con la idea de la puesta de escenográfica y de luz. La historia es muy simple en algún sentido y tiene múltiples interpretaciones. A la vez, sí lo que ocurre es que tratamos de que con Eugenia ocurra un encuentro real desde los actores, obviamente a través de los personajes, pero yo soy un convencido de que cuando ocurre en el escenario, eso pasa a la platea, pocas veces uno tiene posibilidades de encuentro real con otros. Y un poco esta historia lo que narra es como un encuentro fortuito a través de una situación inesperada que tiene a ver con una cuestión caótica de la fuera, que hace que uno se piense a sí mismo y a la vez en ese pensarse a sí mismo y lo encuentro con el otro. Esto que parece una pavada es tan humano, pero a la vez tan pocas veces nos damos el lugar para que eso ocurra. Y me parece que ese es el gancho que tiene la obra, ¿no? Me parece que no tiene que ver con más pretensiones que esta, que aunque parezca extraño, es una pretensión muy grande hoy en día. Muchísimas gracias por venir y los invitamos al Teatro Lozada todos los domingos a las 8 de la noche con Los Amantes del Cuarto Sul.